Después de engañarme, mi amor Que yo no soy juguete, tanto en mi corazón Que se baila, que se amó, que se baila Que se amó, que se amó, que se amó Me llaman el mar, dentro de mi corazón Que se baila, que se amó, que se amó Que se amó, que se amó, que se amó Que se amó, que se amó, que se amó Que se amó, que se amó, que se amó 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 Que se amó, que se amó